Queremos hacer una invitación muy importante a toda la comunidad, a los concejales, a los miembros de juntas de acción comunal, a la comunidad en general a que nos acompañe en la siguiente mesa sectorial de construcción del plan de desarrollo Zipaquirá, la ciudad de los servicios y las oportunidades. En esta ocasión el tema es desarrollo económico, cultura y turismo. Este es un renglón muy importante para el desarrollo. Le pedimos a todas las personas, a los comerciantes, a los dueños de restaurantes, de los bares que nos acompañen a establecer esas alternativas que van a permitir el desarrollo económico de nuestro territorio. La cita es el día de mañana, miércoles 12 de febrero, a partir de las 5 de la tarde en el Salón Comunal del Barrio Algarra 1. Los esperamos con toda la participación. Voy a llevar a los concejales, voy a llevar a los secretarios de despacho y a los gerentes de las empresas descentralizadas para que escuchemos atentamente las sugerencias de la comunidad, las problemáticas para poder construir las alternativas de solución. Esa es la manera correcta de hacer y de construir nuestro plan de desarrollo. Los esperamos sin falta.